La compañera Jessica Lara y este operativo también de control de identidad, Jessy. Sí, ¿cómo estás Claudia? Justamente lo que comentábamos hace algunos minutos, también la supervisión va a ser a este tipo de mochilas de delivery. Por ejemplo, aquí la Policía Nacional también está revisando cada uno de los bolsillos de esta mochila. Incluso también, bueno, dentro estaba esta pequeña mochila de una de las pasajeras de esta motocicleta. Bueno, están confirmando que no hay nada sospechoso. Están sus artículos personales, ¿no? Vemos ahí su tomatodo, incluso de esta señorita, su casaca. Incluso también hay una toalla y, bueno, se termina ya esta supervisión y se le entrega efectivamente. Y aquí, mientras, al lado, por favor enfoquemos, también se le están solicitando los documentos a el conductor. A ver, ahí se le hace entrega, compañeras, justamente no se ha encontrado nada. Pero importante detalle también que hay que resaltar aquí, Claudia, es también la colaboración de parte de la ciudadanía para poder facilitar también la supervisión, ¿no? Entregar nuestros documentos rápido, permitir la revisión también de nuestras pertenencias, en este caso, nuestra mochila. Sin embargo, también hace unos minutos, Claudia, te comentaba con respecto a la presencia de la policía en otras zonas complicadas, otras zonas críticas que incluso nosotros también hemos recorrido. Por ejemplo, la avenida Zarumilla, ¿no? La avenida Lima, José Granda, entre otros, donde los actos delictivos son constantes. Lo que nos acaba de mencionar el coronel Pedro Rojas, jefe de la División Policial Norte 3, es que este contingente, por favor enfoquemos hacia este lado que está aquí aguardando, va a ser el relevo al contingente policial que ha estado en la madrugada. Y lo que se va a proceder a hacer es mandar a estos puntos claves, estos puntos críticos que te mencionaba, a este personal para poder seguir realizando ese trabajo también de supervisión, de fiscalización y también poder el control de identidad, compañera. Y justamente, miren ustedes aquí, siguen llegando más agentes policiales a esta zona, están también interviniendo a más motociclistas. Vamos a seguir avanzando, por favor, para enseñarles cuál es el panorama también a los televidentes a esta hora de la mañana. 7 y 17, allí llega justamente, miren ustedes también, un patrullero de la policía para seguir acompañando esta supervisión. A ver, aquí hay justamente más motociclistas, ahí está la policía de tránsito, está interviniendo a todos ellos. Claudia, también detallarte otra información importante que, según, bueno, nos ha podido informar el jefe de la división policial Norte 3, son al promediar mil agentes policiales que están aquí en esta zona de San Martín de Porres. Importante detalle también porque justamente ayer hablábamos con el comandante general de la policía y él detallaba que estaba solicitando la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional. A ver, estamos justamente con el coronel Rojas para que él mismo nos pueda dar el balance. Desde la medianoche a las 4 de la mañana, ¿cuál ha sido la situación en San Martín de Porres? ¿Han encontrado bares abiertos, personas infringiendo la normativa? Sí, hemos encontrado acá en la jurisdicción de Condevía un inmueble donde funcionaba una pseudo discoteca. En el interior hemos encontrado un promedio de 20 personas, en el cual los trabajadores también de la discoteca, en el cual estaban bebiendo, y ya pasaban las horas de las 00 horas. Por eso hemos llegado con el personal de la municipalidad a fiscalización, hemos procedido. ¿Al control de identidad? Al control de identidad. ¿Han habido detenidos? ¿Han conducido a la comisaría? Porque de alguna manera, fiscalización está clausurando temporalmente local, están incumpliendo la norma y estamos llevando para identificación plena a la comisaría. Toda vez que también están desacatando la norma que se ha dado, desobediencia y resistencia a la autoridad que les están diciendo en su oportunidad. La infracción administrativa la corre la administración de local. Nosotros estamos dando cuenta a la Fiscalía de Prevención del Delito sobre la situación de estas personas y salen citadas, pero de alguna manera tenemos ya un registro de personas que vienen incumpliendo. Infringiendo, por supuesto. Pero ahora, otra consulta también importante, Claudia, y que ayer escuchábamos al propio alcalde de San Martín de Porres mencionar que ya se iba a tener la presencia de militares aquí en San Martín de Porres. Sin embargo, a esta hora ustedes mismos lo están viendo. Tú también, Claudia, no tenemos la presencia de militares. ¿Cómo va a ser este apoyo? El día de ayer, en horas de la noche, ellos se han hecho presentes, tanto en San Martín como en San Juan de Lurigancho. Aquí en San Martín de Porres es un promedio de cuatro militares. Ellos han estado en convoy, han estado desplazándose móvil, no tienen un puesto fijo, hasta el momento tienen un itinerario, pero hasta donde tengo conocimiento se están llevando a cabo reuniones del alto mando de la policía con el comando conjunto para establecer ya en una forma determinada la forma como ellos están operando, su zona, su itinerario, y en estos momentos estoy completamente seguro de que en horas de la mañana eso se determina y ustedes van a poder ya saber con exactitud cuáles son su ubicación. Por momento estratégico, no se está develando, porque no se puede decir también todo, porque la delincuencia toma nota, pero es un manejo que sí la policía viene cumpliendo con realizar los operativos. Muchísimas gracias, coronel. Estaremos, por supuesto, a la espera y atentos también que se pueda cumplir lo que está indicando tanto la Policía Nacional, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa también lo han detallado. Sin embargo, aquí vamos a enseñar, por favor, miren ustedes, han detenido, a ver, dos, cuatro, cinco motocicletas en este momento. A ver, aquí otro también de una conocida cadena de farmacias también, van a proceder a revisar esta mochila. A ver, hay trabajadores aquí también en esta zona. A ver, a todos se les está solicitando los documentos correspondientes. A ver, ¿cómo está? Buenos días. Cuenta con todos los documentos. Sí. ¿A dónde se dirige? A Gamarra. A Gamarra. Sí. Sí, correctamente. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, también van a tener que revisar aquí su mochila, Claudia. A ver, miren ustedes, aquí, ¿qué acaba de encontrar la Policía Nacional? Una placa totalmente borrosa. A ver, no se puede distinguir. Vamos a hacer la consulta. A ver. ¿Cómo está? Buenos días. Una consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Está en mal estado esa placa, no se puede ni siquiera verificar. Sí, soy visualita. Voy a pasar a ver lo que es el sistema de SOA, verificación de SOA, para sacar su registro del vehículo. Pero miren ustedes, le están pidiendo, por supuesto, la tarjeta. Ahora, le indica que está a buenos días. Cuenta con los permisos. Sí. ¿Por qué está la placa en ese stand? He cambiado la llanta de la moto, un poquito más alta y lo para dañando cada rato a la placa. Por esa razón. Pero siempre... No puede circular por aquí. Está en reino. Sí. Muchísimas gracias. Sin embargo, por supuesto, también llama la atención, no solo de nosotros, sino de la autoridad también, compañeras, porque no se puede leer el número de la placa de esa motocicleta, pero bueno, la Policía Nacional aquí ya ha verificado de que este conductor sí tiene todos los permisos. Los detalles importantes que también van a tener que seguir verificando. Claudia, no sé si tienes alguna otra consulta. No, la verdad que has puesto las preguntas correctas, ¿no? Trasladando un poco el sentir y la preocupación de los vecinos frente a cómo está avanzando esta declaratoria de emergencia, Jessy. Así que si ocurre cualquier situación, nosotros volveremos contigo desde este punto para seguir viendo cómo se desarrolla este control de identidad y ver qué más encuentra la policía. Ya 7 con 23 de la mañana.